Hola, soy Edwin Ospina. Quiero recordarle la invitación para el día de hoy, el gran bingo bailable que hemos organizado con el fin de recoger fondos para continuar con mi tratamiento médico. El bingo es a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en el Coliseo Cubierto Iba Muñoz Villa del municipio de Roldanillo Valle. Recordemos que tenemos presentaciones artísticas, grandes rifas, muchos premios y muy importante, un ambiente super agradable para compartir con todas tus familias y amigos. El objetivo de este evento es iniciar con el proceso de poder acceder en unos meses para mi prótesis, la cual requiero para así poder seguir con una vida digna y seguir con mis procesos de superación. Espero verlos a todos en este evento y me puedan acompañar de la mejor manera. Nuevamente les agradezco inmensamente el apoyo y Dios los bendiga.